La Diputación de Alicante participará del 19 al 23 de enero en una nueva edición de FITUR, con una estudiada estrategia centrada este año en recuperar visitantes, tanto de proximidad como internacionales. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el director general de Costa Blanca, José Mancebo, han presentado el calendario de actividades que desarrollarán este FITUR 2022. Entre ellos, su apuesta y su principal objetivo es la recuperación absoluta del mercado británico. También reafirmarán el modelo turístico de la Costa Blanca. Este año, además, se centran en dos sectores, en el sector turístico alemán y el sector LGTBI. Por tanto, reforzamos nuestra apuesta principal, inicial y clara con respecto al turismo británico y abrimos dos nuevas puertas que para mí también son muy importantes. Empezamos a poner también, y de manera complementaria, la vista en el turismo alemán, que empieza a mirar a la Costa Blanca de manera ya casi masiva. Nuestra reunión con la aerolínea Aero Wings es una reunión inédita. Queremos incentivar la conectividad con el mercado alemán. Sabemos que hay posibilidades de crecimiento importantes. Y otra línea también muy importante para nosotros va a ser el turismo gay. Es un mercado turístico y es un objetivo turístico de un precio y de un gasto de un nivel adquisitivo superior al de la media. Es un público, insisto, muy exigente. El miércoles 19, día de la Costa Blanca, se desvelará en la plaza central del stand de la Comunidad Valenciana las líneas inversoras que ejecutará el ente provincial durante este ejercicio. El acto este suele ser una presentación un poco del balance. Hacemos un balance de lo que ha sido el año para nosotros. Y luego sí que dibujamos las principales novedades de los proyectos, tanto a nivel digital como a nivel de promoción presencial. Ese va a ser un poco el eje. Lo tenemos preparado con la intervención de varias personas. Que así hablamos de lo que hacemos en el patronato también a través de nuestros socios, colaboradores, etc. Y esto tendrá lugar a las 12.45. Será una presentación de 45 minutos, que es lo que nos permite la agenda ahí en IFEMA. Y ya sí que allí daremos muy buena cuenta de todo. La Diputación de Alicante vuelve a Fitur por todo lo alto. Un total de 20 informadores turísticos municipales participarán presencialmente en el certamen, durante el cual se llevarán a cabo 72 presentaciones y 13 degustaciones culinarias.